Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Cristo Jesús ha resucitado y nosotros con él. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a escuchar la palabra de Dios con esa alegría, con esa receptividad, con esa felicidad de que Jesús resucitado sea la vida de nuestra vida. Jesús resucitado se apareció a sus discípulos el primer día de la semana y tras saludarles les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Qué felicidad para nosotros el vivir nuestra fe con y desde Jesús resucitado, que resucita cada día en cada uno de nosotros. Porque hemos de estar siempre convencidos con la presencia viva, continua del Espíritu Santo, de que Jesús y nosotros somos un solo y único Jesús. Esto que puede parecernos una forma de hablar, una exageración, es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús, ustedes son el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Jesús quiere ser la vida de nuestra vida, que cada día al amanecer, al levantarnos para estrenar un nuevo día, y ahora tomemos conciencia gozosa, agradecida, contagiosa, de que estamos estrenando, estamos recordando, estamos actualizando la verdad más increíble y fascinante de todas, que Jesús resucita cada día continuamente en cada uno de los bautizados. Los apóstoles están trancados, están llenos de miedo porque todo humanamente se ha derrumbado. Jesús ha terminado fracasando humanamente y los judíos, pues, podían ensañarse también con los apóstoles. Y se trancaron con siete llaves, pero Jesús se colocó en el centro de todos ellos y tras decirles la paz sea con ustedes, todas las bendiciones de Dios para ustedes, les mostró las manos y el costado. Estas cicatrices de Jesús quedaron abiertas, quedaron frescas, quedaron como la puerta para entrar en el corazón en el corazón de ese Dios que nos ama con locura. Las cicatrices están recordándonos cada día que son la puerta para entrar al corazón de Cristo Jesús. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. A veces nosotros estamos trancados, estamos, no sabemos cómo vivir en intimidad amorosa, gozosa, continua con Jesús, Jesús, el Dios viviente, el Dios que quiere que estemos llenos de vida, enamorados de vida, que seamos vidas gozosas, vidas hermosas, vidas admirables, vidas fecundas o santas. Jesús podía echarles en cara muchas cosas, pero solamente les dice hombres de poca fe. No les dice me han abandonado, me han traicionado, se han despreocupado de mí, me han dejado solo. No, les dice hombres de poca fe que no quisieron recordar, tomar en serio lo que anunciaron los profetas, lo que yo les había anunciado en repetidas ocasiones. No quisieron hacer caso de las mujeres que les aseguraban que yo había vencido a la muerte, al pecado, al mal. Esto nos tiene que inundar de gozo, de ánimo, nos tiene que impulsar a vivir tan unidos a Jesús, que todos nos admiren a nosotros y le alaben a Jesús por causa nuestra. Cada día, todos los días, el Espíritu Santo nos impulsa a contemplar el rostro risueño, simpático, atractivo de Jesús, persuadidos de que Él es el que nos mira primero, nos mira con simpatía, con alegría, con orgullo, porque somos su cuerpo y quiere a toda costa conquistarnos y enamorarnos con su amor. La contemplación de la humanidad sacratísima de Jesús, recordémoslo siempre, es iniciativa personal del Espíritu Santo que vive y actúa dentro de nosotros, es el que quiere que vivamos de verdad, en intimidad amorosa, gozosa, continua, con Dios hombre, con Jesús. Le conozcamos en espíritu y en verdad. Le amemos cada día más y más con el amor que Él nos regala, que Él nos envuelve. Y así experimentemos el poder de su amor en nuestra vida. Los discípulos, lo acabamos de decir, estaban dominados por el miedo, encerrados en una casa, pero cuando Jesús resucitado les mostró las cicatrices de sus manos, de su costado, se llenaron de increíble alegría. También cada uno de nosotros, movidos por el Espíritu Santo, tenemos el don, el privilegio de contemplar con asombro y emoción las cicatrices de las manos y del costado de Cristo Jesús, vivo y resucitado, que nos llena de vida, con mayúscula, vida divina, vida que ya no se acabará jamás. Es Jesús, el que se adelanta a nosotros y mirándonos con inmenso cariño y simpatía, nos extiende sus manos y nos muestra las cicatrices todavía abiertas, frescas, porque quiere descubrirnos que nos ama de verdad, que Él está siempre llamándonos hacia su corazón. Y podemos preguntarnos, ¿qué buscaba Jesús al mostrar las cicatrices de sus manos y de su costado? Convencernos a cada uno de los bautizados de que Él nos ama con todo su amor, hasta las últimas consecuencias. Y este amor es más poderoso que la muerte, que el pecado, que el mal, y es el vencedor de nuestros miedos, de nuestras dificultades, de todas las barreras que nos quieren quitar la alegría de vivir la vida de Dios. Pero también Jesús quería recordar a sus amigos más íntimos y también a cada uno de nosotros que esas cicatrices las hemos de contemplar con asombro, las hemos de besar y colocarlas en nuestro corazón, porque todos necesitamos convencernos, aprovecharnos, disfrutar de que Jesús vive para amarnos. Y esas cicatrices son la fuente de todos los bienes, Jesús, cada día nos descubre una verdad increíblemente consoladora y estimulante. Esas cicatrices en sus manos, en su costado, permanecerán abiertas por toda la eternidad, para recordarnos que Él nos ama de verdad, que nos ama muy en serio, que nos ama para siempre, por toda la eternidad. Y nada ni nadie podrá impedir que Él nos ame con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no lo podemos nunca olvidar. Jesús, por amor, ha querido darnos la categoría divina más increíble que por toda la eternidad, que por toda la eternidad no podremos abarcar. Nos ha hecho formar parte de Él, Jesús. Por ser Dios, es nuestra cabeza. Y nosotros, aunque somos de tierra, frágiles y débiles, ha querido que seamos su cuerpo. Y la cabeza y el cuerpo formamos un solo y único Jesús. ¿Cuánto le gustaba decir, ponerle en la boca a Jesús? San Agustín decía a sus cristianos, También ustedes son yo. Fíjense, esto lo dice Jesús. Esto no es que lo inventó un santo o un ángel o vaya usted a saber que alguien que se emocionó. Esto es lo que dice Jesús. También ustedes son yo. Cada uno de nosotros somos la presencia, la prolongación de Jesús resucitado allí donde vivimos y trabajamos. Estemos en una cocina, estemos en un campo, estemos en un carrito llevando o trayendo pasajeros, estemos en una oficina, estemos sanos o enfermos, emocionados, fervorosos o apagados espiritualmente, Jesús nos recuerda con inmensa emoción. También ustedes son yo. Es el Espíritu Santo el primero, el más entusiasta partidario en recomendarnos personalmente a usted que está escuchando, a quien les habla, a todo varón, a toda mujer. Contemplar con calma, con mucha devoción, cada una de las cicatrices, repitiendo una y otra vez, cuánto me ama Jesús, cuánto sufrió por mí, cómo Jesús me invita a entrar a su corazón con esa puerta increíble de sus cicatrices. Contemplemos todo lo más que podamos, las cicatrices en las manos y en el costado de Jesús, que hablan mejor, más elocuentemente que todos los discursos, por muy hermosos y admirables que sean, animándonos a entrar por esas heridas abiertas al corazón de Cristo Jesús, ya que ahí está nuestro cielo. Es ahí donde descubrimos qué amor tan grande y personal e inabarcable que nos tiene Jesús. Es ahí, en el corazón de Cristo Jesús, donde nos conocemos de verdad a nosotros mismos. Y es ahí donde nos llenamos de amor, de alegría, de vida, de esperanza, de felicidad y salvación. Nuestra vida cristiana católica nace, crece y se perfecciona en Jesús, muerto y resucitado. Si vivimos centrados en Jesús resucitado, contemplando su humanidad sacratísima, mirando con devoción sus cicatrices, meditando en su pasión, muerte y resurrección, en ese amor personal, inabarcable, incondicional, que nos manifiesta Jesús, el Espíritu Santo de Dios, nos asegura y nos garantiza que nuestra vida personal será cada día hermosa, gozosa, fecunda, admirable y santa. Podemos afirmar con toda seguridad que los apóstoles, después de contemplar las cicatrices de las manos y del costado de Jesús, no sólo se inundaron de alegría profunda, continua y desbordante, sino que experimentaron vivencial y verdaderamente cuánto les amaba Jesús y se identificaron con Él como Dios y Señor de cada uno de ellos. Una gran mayoría de bautizados, ojalá que no seamos ninguno de nosotros de ese grupo, son especialistas en centrar su atención personal, su preocupación en lo que hacen o en lo que no hacen, poniendo especialmente énfasis en su propia debilidad, en sus propios pecados, incluso aunque ya estén perdonados. Es verdad y nadie lo puede poner en duda que el pecado es la realidad más terrible y trágica de todas que hemos de rechazar cada día con todo nuestro corazón. Pero Jesús, vivo y resucitado es y debe ser el centro, el tesoro más grande y más valioso, el más grande, lo más valioso, lo más querido de toda nuestra vida. Presencia amorosa, sabrosa que nos ha de conquistar y enamorar cada día más. Si Jesús es pura felicidad, inmensamente feliz, mostrándonos con emoción cada una de sus cicatrices para convencernos de que Él nos ama con todo su amor, que nos ama con locura y quiere y desea ardientemente que nos aprovechemos al máximo de Él, de su increíble amor personal, nuestra felicidad de cada uno de nosotros, ha de ser cada día más y más el contemplar sus heridas con toda devoción, bendiciendo ese amor, besando esas heridas, colocándolas en nuestro corazón, queriendo aprovechar esa puerta sencilla, directa, para entrar en su corazón en el que está la fuente de todos los bienes, qué dicha, qué felicidad, qué privilegio el nuestro que tenemos un Dios que se nos cuela por los ojos, que lo podemos tocar, que lo podemos abrazar, que le podemos decir Señor mío y Dios mío, dichosos nosotros si cada día nos centramos en Jesús resucitado para llenarnos de su amor, de su vida divina y dejar huella en cuantos tengan la dicha y el privilegio de vincularse con cada uno de nosotros. Vamos a escuchar una canción para que la resurrección de Jesús sea cada día más y más nuestra propia resurrección. vive Jesús el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, vive Él vive, vive Vive Jesús, el Señor Él vive, vive Él vive, vive Vive Jesús, el Señor 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 Él vive, vive 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 Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, oh Él vive Él vive Jesús Él vive 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 Aparecían la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Él vivía lleno de Jesús y aunque no estuvo presencialmente, personalmente en los sufrimientos y sobre todo en ese acontecimiento de la resurrección de Jesús, Él vivió todos los misterios de Jesús con una fe pura y desnuda, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto, pues nos tiene que impulsar a parecernos a San José. Si Él vivió tan íntimamente, compenetrado con Jesús, con sus misterios, desde una fe pura y desnuda. No venían ángeles para decirle cómo tenía que pensar o actuar, ¿no? ¿Cómo no? Vivimos todos nosotros que no entendemos casi nada, pero nos fiamos de Jesús, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Esa tiene que ser siempre nuestra devoción a San José. No podemos quedarnos en pedirle todo lo que necesitamos, que lo hace con tanto gusto y con tanta generosidad, sino sobre todo profundizar en Jesús para parecernos a San José. Tenemos esa tarea sencilla. No tenemos que buscar complicaciones ni cosas raras, sino tener esa actividad metida dentro de nuestro corazón. Entonces, quiero que Jesús sea la vida de mi vida. Quiero que Jesús crezca en mí, porque yo también quiero crecer en Él y quiero compartir, pues, sus sufrimientos que todos tenemos. Unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos esa cruz, pero para parecernos a Jesús y poder asegurar esa resurrección continua de Jesús en nosotros. En la cuaresma, ustedes con tanto amor, con tanto entusiasmo, han vivido el vía crucis, muy buena práctica que los santos han vivido y nos han recomendado. Pero ahora yo les hago una pregunta, ¿tendremos la misma devoción, el mismo fervor, el mismo entusiasmo por el vía lucis recorrer los distintos momentos de la resurrección de Jesús? Porque el vía crucis es puro sufrimiento, es parte, como no, de nuestra fe, pero el aspecto glorioso, el aspecto luminoso, el aspecto estimulante de que Cristo quiere que actualicemos los momentos de su resurrección, de las apariciones a los apóstoles, a las mujeres, eso tendríamos que promoverlo. Los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes, los párrocos, los catequistas y cada uno de nosotros, decir, en estos días pascuales, yo, sobre todo el día viernes, voy a identificarme con Jesús, pero resucitado. Voy a actualizar cuando Jesús se aparece a las mujeres, cuando está hablando con María Magdalena, cuando se aparece a los apóstoles en el camino de Maús para vivir el aspecto glorioso de Cristo resucitado. No podemos quedarnos en el vía crucis, porque nos podemos quedar a mitad camino, olvidándonos de lo principal. Imagínense una mamá que está con los dolores de parto, el esposo o la familia están compartiendo ese momento difícil, pero emocionante. Pero, ¿por qué esperamos el momento de ver un nuevo ser humano, el hijo de una pareja que se ama? Pues, si esto lo vemos, lo admiramos, lo experimentamos en nuestra vida familiar, cuánto más lo tenemos que vivir, aprovechar, disfrutar, agradecer y promover en la vida católica, en nuestra vida espiritual. Esta ha de ser para nosotros una tarea hermosa, gozosa, que nos haga comprender que la cruz nos cuesta llevarla, aunque la lleve Jesús con nosotros. Pero, vivimos con todo nuestro ser, los momentos, las apariciones de Cristo resucitado, que nos llenan de alegría, nos llenan de amor, nos llenan de esperanza, y nos hacen comprender, más y mejor, qué unión tan íntima, tan profunda, tan misteriosa y maravillosa, la de Jesús con cada uno de nosotros. Hemos de pedirle a San José que nos ayude cada día que tenemos que bregar y vivir cuesta arriba, porque tenemos dificultades los casados, los solteros, los jóvenes, los ancianos, los que somos muy santos y los que todavía no somos santos, que vivamos siempre con Jesús resucitado, porque Jesús que es el viviente, quiere que seamos vivientes, que seamos personas resucitadas, que tengamos esa fuerza de Él en nosotros. Esto lo han vivido multitud incontable de hombres y mujeres antes que nosotros y con nosotros actualmente en todas las naciones del mundo. Y esta ha de ser la fuente de nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos anima, nos impulsa a que vivamos bajo la sombra paternal, amorosa de San José, porque lo que vivió Él, de una manera, pues, misteriosa, pero muy real, es lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. San José nos ayuda tremenda y continuamente en todos los aspectos corporales y espirituales, pero su especialidad es el ayudarnos para que vivamos lo que Jesús vivió y podamos decir cada día con mayor verdad, vivo yo, pero no yo, es Cristo resucitado quien vive en mí. Así que vamos a renovar nuestra decisión de amar a San José, de imitar su fe para que podamos experimentar y disfrutar cada día más de Jesús resucitado. Vamos a escuchar una canción de la Virgen María para poder entusiasmarnos y gozarnos de querer cada día más a la Virgen María que vivió la resurrección de Cristo con todo su ser femenino, con todo su corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. No solo en el plano humano, muchos piensan la primerísima aparición de Jesús fue para su madre. Esta visión sencilla, lógica, normal, es nuestra forma de pensar como pide nuestro corazón lleno de cariño a la Virgen María. Pero tenemos otra forma, ojalá que esta nos conquiste todavía mucho más, que la Virgen María no necesitó ver a Cristo resucitado. Es Jesús el que nos recuerda. Más dichosos son los que sin ver creyeron. Y dicen los autores, con toda realidad de la fe, que estaba pensando en primerísimo lugar en la Virgen María. Es normal nosotros que contemplamos a la Virgen María como la mamá del cielo y la vemos con el corazón. Pues podemos decir que Jesús se gozó de una manera que no podemos ni imaginar de aparecerse a la Virgen María. Porque ella lo acompañó toda su vida, no solamente a los 30 años allá cuando estaban codo con codo, hijo con mamá, sino en toda su vida y sobre todo hasta el final en la cruz. Pero, la Virgen María ha de ser para nosotros siempre el modelo de fe. Esto es más, como dijéramos, difícil de asumir. Pero es por donde nos lleva el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que decir, si Jesús se le apareció de una manera que no podemos ni imaginar a la Virgen María, pues bendito sea Dios, gloria al Señor ahora y por toda la eternidad. Pero, si el Espíritu Santo nos lleva a ver a la Virgen María como mujer que sin ver creyó, la imitemos en ese aspecto que es mucho más provechoso para nosotros y le gusta más a Jesús. Y no digamos a la Virgen María, la Virgen María ha de ser siempre la mamá que nos acompaña, que nos anima, que nos ayuda, sobre todo cuando nos ve con dificultades y sufrimientos. Cuando nos ve que somos ancianos, que estamos con muchos quebrantos y muchas goteras en el cuerpo y quizá también en el alma. Pero tenemos que aprovecharnos de la Virgen María queriendo imitar su fe, queriendo parecernos a ella por el amor profundo, continuo, entrañable que ella tenía a Jesús. Aquí un programa de vida que todos hemos de querer asumirlo, hacerlo programa de nuestra vida. No podemos conformarnos con una devoción sentimental, teórica, intelectual. No, tiene que ser una devoción filial, entrañable, continua, gozosa, que nos lleve a vivir cada día más unidos a Jesús. Esto, pues nos puede parecer un poquito difícil, pero es por donde nos lleva el Espíritu Santo. Nos lo recuerda continuamente la palabra de Dios y la Iglesia en todos sus documentos. ¿Cómo pone el énfasis el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la enseñanza continua de nuestra Madre de la Iglesia? De invitarnos, de recomendarnos, de impulsarnos a amar a la Virgen María de verdad, en profundidad, queriendo parecernos a ella. Ella dice, hagan lo que Jesús les diga. No dicen, mire, vengan que yo les voy a dar mucho cariño y les voy a abrazar y les voy a dar un beso como solo sabe la mamá más increíble que puedan imaginar. Nos dicen, hagan lo que Jesús les diga. Y en este tiempo especial de Pascua, hemos de aprender de la Virgen María a vivir con Cristo resucitado, unidos a Él por el amor y la alegría del Espíritu Santo. No podemos desaprovechar este tiempo. Que todos vean a Jesús resucitado, no porque hacemos milagros, no porque hacemos cosas raras, no porque estamos todo el día en la Iglesia. No, no, no. Que vean que somos personas amables, que somos personas simpáticas, que somos personas serviciales, que hacemos sentir importantes a los demás, porque estamos llenos de Jesús resucitado. Esta ha sido la forma de ser y de vivir de los santos. Y esta tiene que ser la forma de ser y de vivir de cada uno de nosotros. El camino de nuestra vida es camino de cruz. ¿Cómo no? Esto nadie lo puede negar. Pero tiene que ser también camino de luz. Que tengamos ese entusiasmo, que tengamos esa alegría, que tengamos esa fuerza de Jesús resucitado. Y todos, pues tengan que preguntarse, ¿por qué este hombre o esta mujer está con ese rostro, con esa vida tan simpática, tan amable, tan simpática, tan servicial? Y tengan que decir, porque conocen y creen de verdad en Cristo resucitado y aman tan verdaderamente a la Virgen María que ellos, no con la boca, sino con su vida, están diciendo a todos, mira cuánto te ama Jesús a través de mí, los niños y los ancianos y los jóvenes y los casados y los que están pasándolo mal, tienen que decir qué bien se está con este hombre o con esta mujer. Está lleno de entusiasmo, está lleno de alegría, está lleno de servicialidad, de amabilidad, de bondad. Y Jesús es el que nos invita, el que nos pide cada día. Amanece resucitado, amanece lleno de vida, lleno de entusiasmo, lleno de esperanza, queriendo superarte, queriendo dejar huella en cada persona que tenga la dicha y el privilegio de relacionarse o vincularse contigo. Amanece resucitado, la mente es la mente, la mente es la que mueve nuestra vida. Si uno se levanta por la mañana resucitado, porque cree en Jesús resucitado, va a tener una jornada diaria muy hermosa y muy gozosa y va a dejar huella en las personas. Pero, ojalá que esto no suceda en ninguno de nosotros, levantarnos, pues, tristes, desanimados, apagados. No, no podemos dejar a Jesús en feo, porque Jesús quiere brillar en usted que está escuchando, en quien habla, en cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que hacer comprender que el Espíritu Santo quiere que Jesús aparezca en nuestra vida sencilla, humilde, ¿Por qué? Porque Él quiere resucitar cada día en cada uno de nosotros. Tenemos esa tarea, ¿eh? Tenemos que tener esa felicidad. Jesús quiere reflejarse en cada uno de nosotros y nosotros nos gozamos de que Él se refleje en nuestra humildad, en nuestra vida sencilla y humilde. Qué felicidad tan grande, porque así anticipamos el cielo a los demás y nos lo anticipamos a nosotros mismos. No podemos olvidarnos. Nuestra vida es muy breve y la tenemos que vivir intensa y apasionadamente. Desde Jesús resucitado, desde Jesús resucitado, que vive y resucita cada día en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos de nuestra fe católica, de ese Dios que nos ama con locura, de que nos mira con cariño a los ojos cada día y nos dice, tú eres lo más valioso, lo más querido para mí que soy tu Dios. Yo quiero que todos te admiren a ti y me alaben a mí por tu causa. Esto lo puede hacer un niño a su nivel, un joven, lo puede hacer un casado, lo puede hacer un anciano y lo puede hacer un enfermito y un ancianito que está, pues, pasando un momento difícil, pero sabiendo que Jesús está con nosotros y nos está llenando de amor y de esperanza y que Jesús nos dice, si ustedes comparten mis sufrimientos, también compartirán mi felicidad sin fin en el cielo. Esto es lo que ha dado fuerza, entusiasmo, esperanza a tantos millones de hombres y mujeres como nosotros. No tenemos que estar lamentándonos ni quejándonos de nada. Tenemos que decir, mi vida es hermosa porque Jesús me ama, porque Jesús resucita cada día en mí. Y Jesús quiere brillar en mí y yo quiero que todos me admiren a mí y le alaben a él por causa mía. Bueno, el reloj nos está avisando que nos tenemos que despedir. Así que vamos a despedirnos escuchando esa música tan hermosa del aleluya que ha de ser siempre nuestra forma de pensar y de vivir. De agradecer a Dios que nos haya querido distinguir con el tesoro de los tesoros. Muchas gracias por su amable atención y que sigamos rebosantes de alegría con Cristo resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Natividad 101.7 FM presenta Reflexiones, nuestra devoción a San José Reflexiones para que crezca nuestra devoción a San José San José, el patriarca que acuno al niño Jesús, lo veo crecer, era ejemplo de justicia y de bondad, todo era paz. Al recorrer el pueblo de Nazaret por motivo de trabajo o necesidad, San José oía frases como estas, ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro santo, ¡Suscríbete al canal! 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 de aquellas gentes, comprendiendo que lo que hablaba su paisano, muy conocedor de la Biblia, era la verdad, la sabiduría que todos tenían que recordar y practicar si de verdad querían cambiar su situación. También hoy está de moda quejarse, lamentarse, pero tenemos que decir a las personas que Dios nos enfada de que nos quejemos, pero quiere hijos positivos, constructivos, que oran y trabajan por superarse, por unir esfuerzos con aquellas personas que tienen las mismas preocupaciones. Quejarse, lamentarse, protestar, eso no lleva a nada. Bueno, sí, hacernos personas antipáticas y feas. Tenemos que hacer algo. Los santos, cuando estaban en situación extrema, entregaban la situación a Dios y se preguntaban, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Cómo puedo ayudar yo a Dios para que esto mejore? Siempre hemos de estar convencidos, pero de corazón, de que Dios todo lo dirige para bien de los que le aman, pero quiere hijos responsables, hijos conscientes, hijos laboriosos, positivos, constructivos, que también nosotros tengamos esa mentalidad y si no la tenemos, pidámosla en oración humilde y perseverante.